Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Bueno, es importante resaltar que un 28 de diciembre del 2020, a través de varios medios de comunicación como esta que estoy enseñando en este momento, asimismo a través de la página de la CPE, invitaron a este proceso de formación a toda la juventud ecuatoriana. Para que puedan reunir los requisitos pertinentes y puedan ser parte de un proceso selectivo para poder ser en algún momento agentes cuatro de tránsito. Resulta que oficiales de la CTE visitaron incluso el cantón Pasaje y vendieron el megaproyecto al arquitecto César Encalada, con un presupuesto de 2 millones 400 mil, porque en la parroquia de Trecerritos, donde funcionaba el antiguo cuartel de infantería Tres Pichincha, iban a crear la mejor escuela élite a nivel nacional, por la gran cantidad de aspirantes que se daba en este proceso 2020. Resulta que mi hija es la aspirante de Código 1015 y cuando yo viajo de Cuenca a dejar a mi hija en este proceso, me topo con la sorpresa que ese cuartel que he conocido desde niña no tenía absolutamente nada de nuevo, nada de reestructurado, ni nada que garantice la seguridad ni los derechos constitucionales de esta promoción. Es así que desde ese entonces, desde junio aproximadamente del 2021, decidí yo adelantarme y presentar con más de 75 pasajeños una denuncia por el presunto delito de estafa. Estafa que realmente no es presuntiva, sino que resulta que el señor abogado Carlos Eloy Valareso 20 Milla, actual director ejecutivo de la CTE, nunca tuvo la honestidad, la transparencia de decir a los aspirantes y a sus padres que no existía, que nunca existió, ni el aval ni la partida presupuestaria para poder graduarlos como agentes cuatro y mucho menos cumplir garantizando esa plaza laboral que les habían ofrecido. Sumado a ello, es importante, Richard, manifestar de que la CTE licitó con fondos nuestros, con fondos privados de los padres de familia y nos embarcaron en una serie de compromisos con proveedores como un requisito obligatorio, como es el tema del ITB, un instituto que está encargado de educar a nuestros hijos porque sin ese requisito no van a ser incorporados los agentes cuatro de tránsito, un rancho que ellos negociaron desde la administración anterior y que esta administración es cómplice, encubridor de todo el delito de estafa, el engaño y de todas las vulneraciones constitucionales que se ha dado. No es posible, estimado Richard, que a estas alturas, cuando son casi 15 meses y el curso tenía una programación solamente de 12 meses, digan, señores, gracias, nos hemos gastado su dinero, nos ha servido de mucho, no hay partida presupuestaria, por lo tanto no los podemos graduar como agentes cuatro de tránsito porque si lo hacemos nos veríamos obligados a contratarnos y no tenemos dinero para pagarles mes a mes. Fue tan descarado el pronunciamiento de Carlos Valareso, director ejecutivo de la CTE, que dice públicamente que no hay dinero, que él no sabe ya qué hacer, pero que los chicos van a seguir en el curso y que incluso van a tener que hacer prácticas hasta cuando haya partida presupuestaria. ¿Puede usted leer que un administrador de la CTE siendo abogado de profesión desconozca el derecho constitucional de los ecuatorianos y de las ecuatorianas y pretenda seguir haciendo una explotación laboral tal como lo hizo, estimado Richard, desde el inicio del curso? Sepa usted, entendernos que tenemos los elementos suficientes de convicción, las pruebas necesarias, para demostrar que los primeros meses de este curso, estos jóvenes y estas señoritas llenos de ilusión, llenos de esperanza, desconociendo del derecho y de las normas incluso administrativas de la misma institución, fueron trabajadores de ellos. Trabajaron como albañiles, hacían mezclas de cemento, cargaban piedras para poder en algo mejorar la infraestructura de una de las escuelas a nivel nacional como es la de Tres Cerritos. ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar a que si existe la conciencia en este gobierno de turno. Solicitarle al señor presidente de la república que al tratarse de un tema de connotación social, que al tratarse de un tema mediático, porque no hablamos de una ni de dos, hablamos de miles de familias ecuatorianas que nos sentimos perjudicados económicamente y sobre todo nuestros aspirantes, nuestros hijos afectados psicológicos y emocionalmente por esta acción. Esta discriminación se ha hecho por haber engañado a través de un programa de estudio y no asegurar sus plazas de trabajo. Ante esa situación es importante que nos hayan abierto en este medio de comunicación las puertas para que a través de este medio de comunicación las autoridades nacionales sepan que en pocos días estaremos en la capital nuestra de los ecuatorianos de forma respetuosa solicitando al señor presidente que exija a su ministro actual de transporte y obras públicas que primero cese de funciones al director ejecutivo un hombre cuestionado en función pública desde las administraciones anteriores en la provincia de Cuenca. Un hombre que llegó a destruir en sí a la CTE una institución que tiene más de 78 años de servicio al pueblo ecuatoriano y que lo único que hizo fue a venir a seguir destruyendo la imagen institucional y a ejercer a ejercer un delito penal como es la utilización de una mala publicidad una publicidad engañosa engañó al pueblo ecuatoriano y siempre está utilizando los medios de comunicación para engañar a los padres de familia y hacer creer que él va a solucionar el tema para evitar que los padres acudamos a instancias legales acudamos a instancias políticas gubernamentales para exigir que cumplan con lo que ofrecieron porque el llamado no lo hizo una empresa privada Richard este llamado esta convocatoria lo hizo una entidad estatal y tiene que responder por esta situación aunque la convocatoria fue en un gobierno anterior este gobierno esta administración de Carlos Valareso es cómplice encubridor porque el momento en que se posesionó que fue por julio del 2021 ya había toda la CTE que no había partida presupuestaria porque exigió que sigamos en pie de lucha porque incluso nos obligó a comprar nuevos uniformes cuando sabía que no había partida presupuestaria porque volvió a licitar a contratar otra empresa de comida cuando ya había una con la que tenía bastantes problemas legales y que incluso perdió una acción constitucional porque porque dice yo no tengo la culpa si esto es de una administración anterior Richard Carlos Valareso es una persona sinvergüenza falta de moral y totalmente parcializado a la negligencia y a la corrupción de la administración pública en este país es cómplice encubridor de todas las situaciones que ha hecho y también es importante poder decir que es lamentable que en este mes de mayo en este mes de mayo del 2022 este sinvergüenza se atreve a sacar una resolución en el cual expide el reglamento de disciplina solamente para los aspirantes agentes cuatro de la comisión de tránsito del ecuador donde resalta mucho las faltas graves y las faltas muy graves resaltando de que si ellos van a hacer protestas van a hacer reclamos o van a hacer denuncias serán dados de baja yo nunca he visto en el conocimiento que tengo que haya que haya un reglamento de disciplina donde solamente se hable de la sanción del aspirante esto tiene que ser tan parecido como al reglamento de la OEI donde habla que los estudiantes y los docentes tienen derechos tienen obligaciones y tienen sanciones pero aquí no hablan que pasa con los instructores que golpearon a los aspirantes ¿qué pasa con los instructores que pedían regalos para darles privilegios? ¿qué pasa con los instructores que vendían comida extra y que cuando no compraban toda la comida extra en las noches los fortalecían a través del exceso de ejercicio? ¿por qué no está aquí las sanciones para los funcionarios que son para la escuela de formación cuando cometen faltas? ¿por qué en este reglamento totalmente violatorio los derechos constitucionales consagrados en la constitución de la república del ecuador no consta que todo ecuatoriano solo o agrupado al conocer de un presunto delito tiene la obligación de denunciar no solo a su coronel sino a la fiscalía general del estado para que la fiscalía legalmente intervenga por muy coronel mayor cabo sargento que sea nadie está por encima de la ley entonces ¿a qué se debe nuestra presencia? en decir señor presidente de la república no somos terroristas no somos delincuentes somos madres somos padres que hemos con mucho amor invertido en el futuro de nuestros hijos y necesitamos que al tratarse de una entidad gubernamental estatal pública cumplan con nosotros porque hemos invertido y hemos gastado más de 13 mil dólares en estos 14 meses el tiempo ya prescribió el curso tenía que durar solamente 12 meses vamos para los 15 meses nos dicen señores no hay nada y ojo es importante también resaltarle Richard que la documentación que enviamos con los formularios de la carpeta de ingreso solamente en la foja 24 el formulario este punto 1 habla claramente de cuál es el valor real que se tendría que cancelar por este curso y hay una parte muy peculiar que cuando habla de los estudios dice que cada año de estudio está a 1740 dólares pero resulta que esa cantidad solamente pagan los que están en la línea de oficiales los que tienen tres años de estudios pero la tropa la tropa no ha sido respetada con 1740 nos han estado exigiendo el pago de 225 dólares que suman 2740 dólares yo soy una de las madres respetuosa de los debidos procesos y he cancelado 1740 tal como dice la foja 24 que está notarizada e ingresada en la CTE pero resulta que el ITB quien maneja un convenio directo con la CTE no con nosotros los padres de familia dijeron señora Plaza que pena haga lo que le dé la gana a usted y los que no quieren pagar mil dólares más a su hija y a los demás aspirantes no les vamos a tomar los exámenes finales y por lo tanto deje de soñar con ser agentes cuatro de tránsito porque si no nos dan los mil dólares más que son 2740 no se van a incorporar con el famoso título de tercer nivel que de tercer nivel no tiene nada esa es la realidad Richard Macías de lo que ha hecho la administración negligente de la CTE desde el tiempo del comando Freire del exdirector ejecutivo Eduardo Ayala que gracias a Dios se fueron pero que la cárcel lo tienes que en algún momento esperarlos y esa es la continuidad de la corrupción y de la negligencia de esta nueva administración ejecutiva del señor abogado Carlos Eloy Valareso y de la señora comandante Sandra Cornejo una comandante que no tiene título de ninguna clase y que incluso no podría ser comandante cuando tiene compañeros más antiguos y quizás de la misma promoción con todos los requisitos necesarios para estar en el puesto de ella hablamos de transparencia hablamos de una lucha constante pero ¿con quién hablamos Richard? ¿dónde está el gobierno del encuentro? ¿dónde está el gobierno del diálogo? Si a mí me da terror viajar a la capital y que vayan a matar a mi hija o vaya un policía a tirar bombas lagrimógenas a los aspirantes cuando nosotros vamos respetuosamente a contarle la historia de los hechos reales al gobierno nacional porque sus ministros antiguos y este director ejecutivo sinvergüenza no cuentan la verdad y solo envían las fotos de los padres de familia a los que él convoca para seguir engañando pero la promoción 2020 ya despertó ya rompió el silencio ya rompió el miedo ya estamos en los medios de comunicación importantísimos como este con enlace nacional con enlace internacional y sobre todo estamos frente a Richard Macías un hombre crítico un hombre imparcial un hombre objetivo y un hombre que creo que está sintiendo lo que le estoy manifestando no tengo papeles no me he preparado para esto lo hablo con todo el corazón y con los 14 meses que yo como madre he hecho curso he hecho curso desde afuera y así como estos malos funcionarios yo y un grupo numeroso de padres de familia los hemos fortalecido a estos corruptos en instancias legales dos acciones constitucionales ganadas a favor de la promoción 2020 la tercera acción constitucional que está con la señora jueza Magali Borja lamentable resolución de hace una semana atrás dio en contra de nosotros aduciendo que no hay vulneración de derecho constitucional pero inmediatamente corporación jurídica González quienes asumieron la defensa técnica a favor del proceso 2020 se acogieron al recurso de apelación al tribunal de la de la corte de la ciudad de Machada estamos esperando día, fecha y hora para poder litigar en derecho constitucional y hacer que un tribunal entienda que esta jueza se parcializó no sabemos si algún regalito presumimos no sabemos si al miedo que la quieran matar desconocemos pero fue una resolución totalmente tentatoria amenazante y se hace cómplice y se parcializa a una institución totalmente abusiva con la promoción 2020 vamos a luchar porque esta promoción 2020 que sería la promoción 46 sea parte de una gloriosa que si bien es cierto han habido funcionarios corruptos en las carreteras que han denigrado el nombre de la institución también tenemos que reconocer que hay oficiales y gente de tropa que reúnen las condiciones para seguir trabajando al servicio del pueblo ecuatoriano en las carreteras como es función específica de cada uno de ellos estimado Richard ayúdenos necesitamos su intervención necesitamos su ayuda y he tenido el gusto el privilegio la valentía de seguir denunciando de frente porque algún día tendré que dejar de existir en este mundo pero no lo haré de rodillas ante el tirano ante el corrupto lo haré cuando el señor dios todopoderoso decida que la llana plaza ya cumplió con lo que vino a este mundo a hacer y me iré tranquila porque he dejado huellas positivas no desde ahora como madre de un aspirante sino desde cuando he sido presidenta de consejos estudiantiles desde cuando empecé una vida como activista social desde cuando el día de hoy me porto camiseta política y siempre trato de ser crítica y siempre trato de servir a la colectividad desde cualquier sector donde yo me esté Richard por favor necesitamos su voz su ayuda ante este gobierno ante los medios de comunicación ante las autoridades judiciales necesitamos justicia la justicia divina de dios sabemos que está presente que viene en camino y tanta gente que necesita tanto de dios y sabemos que está cerca de esa presencia es más está con nosotros por el solo hecho de compartir con usted este momento este espacio tan importante necesitamos que todos ustedes Luis Flores buenas noches gracias por estar presente pero nosotros necesitamos que ustedes sepan que incluso yo ya fui viva un atentado acá en la parroquia de trece ritos por defender los constitucionales de mi hija y de todos sus compañeros valientes del proceso 2020 y lo hago una vez más públicamente y públicamente digo señor Carlos Valareso señor Armando Freire Dayana Plaza no les tiene miedo este pecho está aquí para recibir las balas cuando Dios quiera que me atraviesen pero jamás dejaré de denunciar jamás dejaré de ser esa mujer perseverante que confío en mí mismo y por eso creo que todavía existen por ahí unos cuantos con los dedos de la mano fiscales y jueces que resolver en derecho esta de ya casi 15 meses que lo vengo haciendo no sola con padres con madres y aspirantes valientes esa foto que usted ve ahí es un sector del ex cuartel de infantería 3 y pincha esa es la piscina que está obsoleta antigua destruida y donde existen informes del ministerio de salud pública donde todo está contaminado y es por eso que tengo una medida cautelar digo tengo porque la firmé yo sola en pasaje y es la misma jueza Magali Borja que me dio la razón en noviembre y los mandó a clases virtuales a todos los aspirantes de la escuela de Cerrito por el rebrote de COVID que hubo porque los tuvieron encerrados sin vacunas en primera instancia porque no tenían un médico ni un policlínico 24-7 cuando incluso pagamos 350 dólares por un seguro de salud y de nunca sirvió que nunca funcionó esa es la cultura física esas son las clases de fe personal eso es todo lo que nuestros aspirantes pasaron pero lo pasaron con valentía pasaron sin quejarse lo pasaron sin contarnos a los padres lo que realmente vivieron ni pasaron adentro lo pasaron con una valentía de querer que nosotros nos sintamos orgullosos esa es la comida que ellos recibían comida cruda en mal estado casi toda la escuela a nivel nacional se enfermó con problemas gastrointestinales por esta porquería de comida que nos costaba 300 dólares mensuales saquen cuenta en 1400 aspirantes 300 dólares mensuales cuánto les ha dado todo este tiempo pero gracias a la medida cautelar de Dayana Plaza este rancho se suspendió desde noviembre del 2021 hasta la fecha actual y nos ha servido bastante porque imagínense cómo nos sentimos ahora 14 meses después no hay partida presupuestaria este doctor Carlos Varareso se atreve con sus abogados que no se sacaron el título realmente a incitar a los padres de familia a que denunciemos al ministerio de finanzas y de economía del Ecuador diciendo que ellos son los responsables de que no exista la partida presupuestaria no señor Carlos Varareso los padres no somos totalmente ignorantes sabemos leer no existe partida presupuestaria porque existe un plan anual que planifican todas las entidades públicas y si el proceso era 2020 tenía que la CT haber programado desde el 2018 2019 para que vaya al ministerio de economía hagan las observaciones los reajustes y tengan una aprobación y una vez que tenían la partida presupuestaria lista en las arcas financieras de la CED ahí sí tenían que llamar a un concurso ahí sí tenían que convocar a este proceso pero no llamar a miles de ecuatorianos meterse el bolsillo de los 500 dólares que cogieron de la prueba médica de los ciento y pico que cogieron del polígrafo para solamente seleccionar a 1200 solamente ahí sale el bolsillo ecuatoriano garrafo fuera de eso los millones de dólares que se metieron en el bolsillo nos vendieron una caja de uniformes de 1200 dólares con uniformes incompletos incluso un uniforme camufla y que no está dentro del reglamento de las escuelas de formación luego de eso nos obligaron a comprar nuevos uniformes y tengo que decir que la factura de los nuevos uniformes superaba los 200 dólares y hubo un coronel un vicerector de la escuela que nos dio a conocer un proveedor de uniformes que solo nos costaba 75 dólares gracias a la honestidad de este oficial muchos padres de pasaje gastamos solo 75 dólares mientras que los 200 alumnos aspirantes de la escuela de edad aún le gastaron que más de 200 dólares en uniformes que ya tenían que haber venido dentro de la caja que nos vendieron a nosotros algo más que les quiero contar estimados amigos cuando nuestros hijos pasaron todas las pruebas por los filtros nos fueron por grupos vivos a los patios de TV en pleno sol nos hicieron sentar y a los padres nos tenían tras las rejas no podíamos acercarnos no pedíamos opinar y les entregaban papelitos pequeños de papel bond donde decía en esta cuenta van y compran la caja de uniformes y depositan aquí el dinero en esta cuenta tienen que pagar el rancho pero no pueden pagar 300 dólares tienen que pagar 300 más garantía de comida si no no van a ingresar en esta cuenta tienen que pagar 275 creo que es de la cama el colchón la almohada las sábanas porque todo lo compramos hasta el agua todo y en este número de cuenta tienen que pagar el seguro médico sumado a esto bien listas listas que costaba cada entre 200 300 dólares útiles de estudios útiles de aseo en pasaje por ejemplo fueron mil escobas mil machetes como mil fundas de detergente como mil frascos de pinoclin bueno era casi mil de todo 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 con tanto cariño nosotros compramos los padres dimos a nuestros hijos pero nunca pensamos nunca pensamos que íbamos azafados parte de una entidad gubernamental relacionado con el ministerio de obras públicas del ecuador por eso es importante ver a dos caballeros como ustedes escuchando a esta humilde humilde pero valiente mujer que no está sola somos cientos de mujeres cientos de madres cientos que estamos respetuosamente diciendo a este gobierno que nos cumplan por el amor de dios porque no vamos a permitir que nos hayan engañado en el tema de educación y en el tema de dar un trabajo digno un trabajo seguro hasta ahí les puedo intervenir con todo el conocimiento con todas las pruebas que les he podido enviar a sus hechos ecuador es la televisión es la radio es la voz del pueblo